Central Plaza Business & Mall En Preventa Locales comerciales y torre de 8 niveles para consultorios y oficinas corporativas Todo en un solo lugar 48 locales 28 oficinas y consultorios 207 cajones de estacionamiento Levadores Group Garden Panorámico Y seguridad las 24 horas Compra ya tu propio local u oficina en el mejor lugar Central Plaza